¿Por qué me has llamado? ¿Has pasado por mi fuerza y mi sangre? ¿Que soy pobre y soy débil? ¿Por qué me has picado en mí? ¿Me has seducido, Señor? ¿Con tu mirada me has salvado al corazón y me has querido? Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte ¿Me has seducido, Señor? Señor, quiero seguirme Darte todo lo que me pides Aunque a veces que me cuesta darnos todo Tú lo sabes, tú no soy Anda siempre a mi lado ¿Me has seducido, Señor? ¿Con tu mirada me has salvado al corazón Darte todo lo que me has querido? ¿Con tu mirada me has pedido, Señor? Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte ¿Me has seducido, Señor? Señor, voy a traer tu nombre No soy solo palabras y no digo Aunque hay días que no veo ni tu luz Tú te encuentras en el silencio Me quieres como tu amigo Me has seducido, Señor Por tu mirada me has salvado al corazón Y me has seducido, Señor Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Gracias, amado Señor En esta noche te damos infinitamente gracias Por este momento, mi Señor Que nos has dado Queremos encomendarte, mi Señor A todos los enfermos del mundo En particular a los de nuestra comunidad, mi Señor Bendice a cada uno, amado Señor, por nombre Derrama tu santo espíritu sobre cada uno, Señor Quédate en cada uno de nosotros, Señor Gracias, Señor Bendito a la barra y a tu indicado Seas consciente, Señor Gracias Gracias Demos a Dios Que en una bosque En que los miedos Que siempre sois Vino a nuestros ojos Con gran amor Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Gracias mil veces Gracias mil veces Gracias mil veces Humildes gracias Demos a Dios Demos a Dios El mensaje Que en la bosque Que den al pegamento Que en la bosque Al陽 Gracias mil veces Que en la bosque Que en la bosque Tengo todo mi dolor, mi alma y mi vida, mi corazón, gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios. Por tus finezas y por tu amor, por tus favores, gracias Señor, gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios. Infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Dándonos a nuestra pata cada día, perdóname nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrece. No nos dejes de la despedición, Señor, gracias a Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, santificado sea tu nombre, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo Dios y hombre verdadero, bendito sea Jesucristo Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagratísimo corazón, bendito sea su sagratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la Tata, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la Tata. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Excesa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Cristian Inález. Bendito sea el nombre de María Cristian Inález. Bendito sea San José su pastísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mil veces, gracias mil veces. Gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios, que en los cielos, desde el sol, vino a nosotros, con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios, los que te siguen y oyen tu voz, la vida eterna, que en los cielos, gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios, mandemos fuertes, que das vigor, al de mi niño, y al pecado. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios. A ti me entrego, todo me doy, mi alma y mi vida, mi corazón. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios, por tus finezas, y por tu amor, por tus favores. Gracias mil veces, gracias mil veces, un mil gracias, demos a Dios.